Sabe orar, empiece a orar ahora. Oramos por el presidente Macri, señor. Oramos por este varón. Dale sabiduría. Pedimos por él y su familia tu bendición venga sobre su casa. Pero también, señor, sobre su cargo, sobre lo que está haciendo aquí en la nación. Como presidente de la nación, dale sabiduría. Dale entendimiento. Dale, señor, todas las herramientas para que él levante este país. Padre, oramos también por los diputados, por los gobernadores, por aquellos que ejercen, señor, gobierno en esta nación. Pedimos también por la gobernadora, María Eugenia Vidal. Señor, pedimos por el intendente de esta ciudad, el doctor Carlos Fernando Arroyo. Pedimos por él, señor, para que también le dé sabiduría. Bendice a los concejales de esta ciudad de Madre Plata. Bendice a toda persona que ejerce autoridad en nuestra tierra. Señor, oramos por la autoridad. Señor, pedimos ahora piedad. Piedad y misericordia por ellos. Señor, queremos romper ahora todo pacto y toda alianza que ellos hayan querido hacer. Toda alianza de corrupción, toda alianza diabólica que ellos hayan querido hacer, señor, para que esta nación no salga adelante. Oramos en esta tarde, señor, para que nuestra nación salga adelante. Padre, tu mano y tu intervención venga sobre nosotros. Pedimos ahora, señor, que bendigas cada gobernante. Bendigas cada persona que ejerce autoridad en esta nación. Y, señor, declaramos, señor, que viviremos en esta tierra quieta y responsable.